Están mis zorretes activos, comprobando zorretes, un, dos, tres, activos. El vídeo que os voy a traer hoy va a entrar bien fresquito como una ensalada en verano o como tú entrabas en ella, cuando entrabas, hasta que ella cerró las puertas. Encima estos vídeos son de los que yo disfruto porque hablamos de cosas de mi época y me da la nostalgia. Ya sabéis que yo soy un boomer, término que por cierto yo no conocía hasta hace poco y cuando me enteré de que existía, cuando lo vi, cumplo a rajatabla con todos los requisitos para ser un boomer de manual. Para el que no sepa lo que es ser un boomer, un boomer es como un madurito de unos treinta y pico años que no es joven, tampoco es viejo, está como en el Ecuador, pero vive en el mundo de los jóvenes, yo en mi caso siendo youtuber, y tiene que convivir con ciertos términos o la jerga juvenil y no te enteras. Yo chicos, cada vez que hablan los mozos, no me entero, necesito un traductor, entonces soy un boomer. Yo es que hubo un día en el que era un mocillo como vosotros y también me reía de mis padres, de cómo pronunciaban el inglés, de que les costaba las nuevas tecnologías, y me está empezando a pasar a mí también. De verdad. Es como que llega un momento en tu vida en el que te hace el cerebro un clic y ya se te complican ciertas cosas. Vale, papazorro, ¿por qué vamos a hablar de tu época? Ya por el hundimiento del Titanic. Vamos a hablar de mi época porque el señor Chris Hemsworth, y estoy yendo a clases de inglés, te me calmas, Chris Hemsworth va a interpretar al puto Hulk Hogan. Y espero que nadie se pregunte quién es el puto amo Hulk Hogan. Ya que estoy aquí no voy a ser un rácano. Toma, para ti, en el pecho. Valor. Aún así, yo te lo cuento. Hulk Hogan era el puto amo. Allá entre 1980 y 1990 gozó de una gran popularidad, pero popular, popular, popular. Rollo que le veía todo el rato en la televisión, que sacaron muñequitos, merchandising... Merchandising, ¿se dice así, no? Merchandising de ese... Estaba en todos lados. Principalmente era popular por su exitosa carrera dentro del wrestling. ¿Eh? Que voy a clases de inglés, chaval. Pero también hizo sus pinitos como actor dentro del cine. El señor Hulk Hogan era terriblemente carismático. La gente le quería. Tenía el amor de todo el mundo. Fuera donde fuera, él lo petaba. Y yo recuerdo haber jugado con muñecos de él, muñecos de Hulk Hogan. Y yo jugaba con ellos, como si fueran playmóviles. En aquella época, cuando eras un mocillo y te pegabas con otros niños, pues tú decías... Yo soy Hulk Hogan. Como dicen ahora los chavales jugando a fútbol, yo soy Messi, yo soy cristiano. En aquella época, nos pegábamos y éramos Hulk Hogan. Hulk Hogan era un tío enorme, pero nivel no te imaginas. Sigue siendo grande porque sigue vivo, pero habrá menguado un poco. Era enorme, pero tú no eras consciente de la magnitud de su tamaño porque siempre le veías con otros tíos que eran muy grandes. Pero me percaté y pude valorar la magnitud de su tamaño cuando le vi en su participación en la saga de Rocky Balboa junto a Stallone. Y yo pensaba que Stallone era un tío grande, pero a su lado parecía un muñeco. Parecía de preescolar. Él es Stallone, que estaba bien trincado. Parecía una broma de los chinos. Hulk Hogan mide como dos metros y por aquella época pesaba en torno a 140 kilos. Los gorilas de espalda plateada creo que pesan 160, pues este 140. Venid aquí, gorilas, gorilas, venid. Vamos, Hulk Hogan era el típico suegro que no quisieras tener como suegro. En plan, señor, me estoy trincando a su hija, pero con mucho cuidado y mucho respeto. Entonces, papá Thor os ha reunido, pues para echar el rato, para contaros que van a sacar una serie de este hombre, de Hulk Hogan, y quien la va a interpretar es Chris Hemsworth. Tiene toda la responsabilidad en su pecho. A ver que todavía hay alguno que vive en Narnia y no sabe quién es Chris Hemsworth. Joder, eh. Es que no ha sido suerte que lo estoy pronunciando bien todas las veces, eh. Échamelo. Es un actor de cine popularmente conocido por interpretar a Thor. El dios del martillo, del trueno o de la pandereta. Un puto dios que está trincadísimo y lleva un martillo que parece como que pesa 27 toneladas. ¿En serio soy el único que cuando ve el martillo piensa que eso tiene que pesar mucho? Es que parece que pesa mucho. Y es que lo pesa, seguro. Es un dios que empieza a repartir, ostias, y da martillazos y es que no te clava, no te clava un clavo. Te clava el alma. Pues entonces este va a ser el señor que va a asumir la gran responsabilidad de interpretar al puto amo Hulk Hogan. Y tiene todas las miradas puestas en él. Si nos vamos a la noticia, dice así. Chris Hemsworth interpretará a Hulk Hogan en una serie de Netflix. Hogan fue uno de los luchadores de wrestling más populares de los años 80. Yo nací en el 85. Y es que mis recuerdos fue que lo petaba como en el 92, 93, 94. Chris Hemsworth ha anunciado que hará el papel de Hulk Hogan en una serie que prepara Netflix. Y que para interpretarlo deberá someterse a la mayor transformación física de su vida. De mayores dimensiones que la que sufrió para hacer de Thor en las películas de Marvel. Sí, a ver, Chris Hemsworth estaba imponente. O sea, era un maromo, un bigardo espectacular. Pero está lejos del tamaño descomunal de Hogan. Como te puedes imaginar, la preparación para el papel será una locura física. Tengo que conseguir el tamaño que jamás he tenido, incluso mayor que para Thor. Sin embargo, parece que todavía no tendrá que ponerse manos a la obra en el gimnasio. A ver, Chris parece que entrena siempre. O sea, no parece el típico actor que entrena para una película. Este parece que de base entrena siempre. Que luego prepare un papel más o menos, pues hombre, es un profesional. Pero yo creo que a este tío le encanta entrenar de serie. Pues el proyecto aún está en las primeras fases. Ni siquiera he visto el guión todavía. El proyecto está en pleno desarrollo. Aparte de la nueva y mayor musculatura que va a mostrar al mundo, Hemsworth también está preparado para otra serie de cambios que va a tener que experimentar. Voy a ser rubio, probablemente calvo. Entonces te empezará a ir mejor aún. Los calvos dominaremos el mundo. Y con mostacho. En aquella época se llevaba los mostachos de Pablo Escobar, macho. Bromea. Igualmente el marido de Elsa Pataki, una bella dama, reconoce que deberá cambiar el acento y la actitud para el papel. Además, sí, porque la actitud de Hogan era como showman máximo. Era un tío... Es que era viral. Es que era el puto amo. Hacía unas entradas que te cagas, ¿verdad? Es que era un show. Él en sí mismo. Además de hacer una inmersión profunda en el mundo de la lucha libre. Algo que estoy deseando hacer. Paul Hogan fue uno de los luchadores de wrestling más populares de los años 80. Y también hizo sus pinitos en el cine y la televisión. Rocky III, lo que he comentado antes, junto a Stallone, que parecía un muñeco. Nacido en 1953, estuvo en activo hasta 2012. Y entre sus logros destacan 12 reinados como campeón mundial. En 2015 fue expulsado de la WWE, la Federación de Lucha Libre, por comentarios... YouTube, no lo voy a decir. La cosa es que el bueno de Chris es un maromo de la leche. Mide en torno a 1,90 y pesa alrededor de 90 kilos. En cuanto a altura, al menos no está muy lejos. Son 10 centímetros menos que el bigardo de Hulk Hogan. En cuanto a peso, sí. Ahí está un poquito lejos. Pero tiene la presión y todos los ojos puestos en él para ponerse súper mamado para este papel. La cosa es que Chris lleva años mostrando un gran físico, muy bonito además, y alcanzable de forma natural. Sí, no para todas las genéticas, pero es alcanzable de forma natural. Tiene un pectoral, el zorro de él, que le luce un montón. Es que tiene un santo pectoral que dices tú, es que se te van los ojos ahí. Da igual que seas heterosexual, se te van los ojos ahí porque llama la atención. ¡Vaya pecho que me llevas! El pecho banca a full. Sin olvidar los tremendos brazos que gasta. En general, su tren superior es la hostia. No sé hasta qué punto tendrá la presión de parecerse al mismísimo Hulk Hogan. Pero señores, el puto Hulk Hogan, por momentos en su carrera, estaba así. Señores, ¡así! ¡Lucía así! ¿Se tiene que parecer a esto? Poca broma. Por lo cual, muchas personas señalan, se oyen los cantos de sirena, ya el rumrum por ahí de la gente, que dice que a lo mejor va a tener que hacer uso de sustancias. Todos sabemos que el mundo del cine es un poco turbio. Exigencias de papeles, los plazos... Y que muchos actores, quizás el que menos te esperes, acaban recurriendo a este tipo de sustancias. En este caso, no sé qué pasará. Chris tiene una base muy buena y no sé cuánto le van a presionar. No sé cuánto peso le van a pedir que gane. Pero yo creo que ya tiene una buena base. Por lo cual, veremos cómo se desarrolla la cosa. Veremos cómo evoluciona y quizás tú y yo, en unos meses, nos vemos aquí, otra vez, reunidos, comentando su cambio físico para el papel, cuando termine la evolución. Y así me hago otro videito y el dinero aquí, que pega aquí, las visitas. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Se despide Papazorro. Espero que hayas echado aquí el rato, que te haya informado un poco, que a lo mejor no lo sabías. Y nada, chicos, muchas gracias por el apoyo. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertencer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.